¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Era la esquina de Independencia y Sor Juana en Toluca. Yo esperaba a una muchacha. Y eran precisamente las seis de la tarde cuando cayó helado sobre mi cabeza el primero de los goterones del aguacero inmediato que como si alguien hubiera abierto las llaves de una gigantesca regadera celestial me hizo huir saltando zancadas sobre o en los ríos que se convertían las calles de aquella inolvidable Toluca de mis primeros 18 años, de mis primeros amores. Vi una puerta de lámina semiabierta y traté de alcanzarla de un salto sobre el arroyo y la banqueta. Caí entonces hundido hasta la igle en un lollango cubierto por el agua chocolatosa y helada. Entonces una amenaza forzuda y velluda se alargó hacia mí y de un tirón no sólo me sacó enterito y empapado sino que me metió enterito en el mundo fantástico del periodismo donde pasaría ya el resto de mi vida. Era el taller de un periódico de seis páginas, el heraldo de Toluca. Entré como hipnotizado, como un niño, que ve por vez primera las luces y las atracciones de una feria. A la izquierda los intertipos en los que los dos hermanos Durán copiaban en lingotes de metal, salvaje, letra a letra, las cuartillas, papel revolución, papel barato y corriente, escribían los reporteros. Los lingotes se acomodaban en cajas que luego serían formadas columna a columna en metal e irían a la gigantesca prensa plana que imprimía con estruendo fatigado las seis páginas de la edición del diario del día siguiente. Allá hasta el fondo, bajo la luz de un foco cuyo cable habían cagado por años las moscas, un viejito casi sin dientes y con misera de plástico transparente, color verde, corregía los originales que pasarían a los Durán, de ahí al plomo, lingotes, caja, prensa y así. Cada quien en lo suyo. Yo quiero ser de ellos, yo quiero ser de ellos. Pues pídale trabajo al director, me dijo el dueño de la manasa que me había rescatado, un papado del mini cráter del charcote en la banqueta. Ese hombre, Freddy Contreras, mi gran amigo desde ya, que llamaba a papá al director, si bien a este le llamaba sobrino, me prestó una toalla con la que medio me sequé. Y pues ya que estaba ahí mojado, esperé al director temelecano para pedirle trabajo. Esperé unos cuarenta minutos a que me llamara. Cuando al fin entré a su oficina, pensé de inmediato en James Bond y sus villanos. La verdad, lo único que le hacía falta era un gato blanco de ojos rojos para acariciarlo mientras ronroneaba sobre sus buslos. Don Alfredo Lara Castellera, ciego. Tras sus lentes oscuros, se adivinaban las cuencas vacías de lo que fueron sus ojos. Parecía llevar la piel morena tatuada sobre los huesos. El pelo blanco cortado a machete. Caminaba muy directo, como si su lazarillo, Freddy Contreras, mi cuate, lo empujara. Lo empujara como india declaración, decían los burdos en Toluca. Afirmaban algunos que don Alfredo había perdido la vista defendiendo a balazos una nómina en Colorines, allá por Valle de Bravo. Pero quienes no lo querían, decían que las cosas habían ocurrido al revés. ¿Quién sabe? Por lo que a mí toca, salvo una chuecura grande que me hizo oírme de ese periódico, mi trabajo con él fue insignificante, salvo porque un día se me ocurrió pintar y pulir a tres colores con una bomba de flit, una carcachita Ford 33 que tenía, la primera creo de mis pasiones automotrices. Francamente me quedó muy bien. Don Alfredo lo supo porque se lo contaron. Además lo había hecho en el corralón del diario. ¿Usted solo lo hizo? Sí, señor. Desde el lijado al pulido. Pues eso habla muy bien de usted, me dijo. Pues ya sabe, don Alfredo, el día que se le ofrezca. Don Alfredo sonrió. Él jamás, jamás sonreía. Su chofer traía siempre unos carrazos. Pero me don Alfredo. En ese entonces traía un borgo, un carro que ya no llegó a México. Por cierto que los sábados, día que llevaban a don Alfredo en una camioneta a su casa en colorines, nosotros sacábamos el borgo por la noche para irnos disfrazados de ricos a la zona alegre de Toluca, que era tan alegre como un funeral de pobre. Y en una de esas, de regreso, chocamos el borgo contra la cama de piedra. Un monumento patriótico muy conocido, porque el escultor trató de retratar a un niño héroe en su caída y le salió, pues más bien, un borracho. Un borracho al que cada rato le ponen una botella de tequila vacía en la manota. Bueno, pero fue un esfuerzo sobrehumano. Reparar el borgo sin que se diera cuenta don Alfredo. Había que subirlo y bajarlo a él por donde no acostumbraba estacionar el carro así y evitar que tocara el coche en los sitios donde todavía parecía Cordeón. Aún, porque lo iba a ojalatear a diario el torero, pero un trabajo largo. El torero llamado así porque, pues, se usa una montera en lugar de gorro. En fin, esto duró unos 15 días. Fue un suspenso peligroso, pero lo logramos, lo conseguimos. En el heraldo estaría un año. Luego me cambié a el noticiero, un vespertino, mucho más pujante, donde volví a encontrarme con un excelente periodista inocente peñalosa que había sido y fue nuevamente mi jefe de información. Aunque él era poco dado a la fiesta, salvo algunas copas los sábados. Bueno, y ya poco después, los sueldos de hambre y mi matrimonio me hicieron emigrar en busca de algo más al Distrito Federal. Primero Novedades, luego Excelsior, el Canal 8, Televisa. Y anoche, para variar, no podía dormir. Pensaban en estas cosas. Algo además de sueño, les faltaba a mis soledades nocturnas. Y si vuelvo a escribir, me pregunté. Y aquí me tienen otra vez anoche a los 80 y 30 años en camiseta y calzoncillos rayados en azul, cielo y blanco, los calzoncillos, frente a la computadora. Eran ya las 3 de la mañana. Y estaba escribiendo esto. No porque me lo hayan pedido algunos lectores, que lo han hecho algunos, a quienes se los agradezco, y mucho. No porque escribir me lo exige una urgencia, una gana. Una persona a quien no le puedo decir que no. Aquel cuate, a quien una mano fuerte y amiga, sacó de algo más que un charco una tarde lluviosa y helada de Toluca, para que encontrara de una vez por todas el sentido de su vida. que no hay mucho más, ni para qué buscarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!